para hablar de inmigración y las nuevas dificultades que deben de soportar los guatemaltecos que intentan llegar a los Estados Unidos sin papeles. Nuestros con nacionales que buscan el sueño americano se enfrentan cada día a nuevos retos y a dificultades más difíciles. Ahora la naturaleza les juega en contra. Las autoridades de Cancillería han confirmado que las cifras de guatemaltecos fallecidos por deshidratación se han incrementado debido a la ola de calor que afecta a los Estados Unidos. Gracias a Dios, jefe, después de una aventura muy peligrosa porque fuimos deportados de Arizona, ahí nos cruzamos el desierto, está muy caliente, de hecho había como dos personas muertas ahí, las encontramos pero no podía hacer nada porque estaban muertas ya. Y de hecho migración y inmigración la van a recoger ahí, pues, ajá, gracias a Dios que nosotros salimos con vida, pero aquí estamos en nuestro país felices y a darle aquí a la chamba aquí en Guatemala. Son crudas palabras de un migrante que sobrevivió en el desierto de la Arizona y de cómo vio a decenas de con nacionales y personas de otras nacionalidades morir en el intento por llegar a la gran nación. 76 cuerpos de guatemaltecos han sido repatriados en lo que va del año, la mayoría víctimas del desierto de Arizona. Migrar es un derecho y no se le puede vedar a nadie, sin embargo sí se les puede advertir de las situaciones a las que se están enfrentando en el trayecto de esa migración, sobre todo al llegar a Estados Unidos. La red del coyotaje ha estado muy avanzada y sí le están haciendo daño a las personas, no solamente con engaños, sino robándoles. En muchas oportunidades se han denunciado guatemaltecas que han sido víctimas de trata y de prostitución por esta misma red de coyotaje. En 2017, la cifra de guatemaltecos fallecidos en los Estados Unidos y repatriados fue de 277. En el 2018, esta cifra va en aumento y se está a la espera de la repatriación de los cuerpos de Mauricio Schum, fallecida en Laredo, Texas, y de Walter Jesús Gómez, en Río Bravo.